El Parlamento Europeo debatió por octava ocasión desde 2018 la crisis sociopolítica de Nicaragua y los eurodiputados exigieron una vez más a la Unión Europea ampliar la lista de sanciones que incluya a Daniel Ortega y a los jueces que imponen y ejecutan sentencias espurias. La eurodiputada española Soraya Rodríguez cuestionó que la situación de Nicaragua ha empeorado drásticamente y sugirió sancionar a Ortega y a los jueces. Esta demanda fue replicada por otros europarlamentarios que pidieron mandar un mensaje a la dictadura orteguista. Por ello, condenamos el régimen de los Ortega Murillo y exigimos a la Unión Europea que aplique la cláusula democrática del acuerdo con Centroamérica. La Unión Europea ha sancionado a 21 altos funcionarios de la dictadura, incluyendo a la vicepresidenta Rosario Murillo y tres entidades públicas, la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor. El gobierno de Estados Unidos extendió por otros 18 meses el Programa de Estatus de Protección Temporal conocido por sus siglas en inglés como TPS, que beneficia a más de 300.000 migrantes de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Nepal. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la decisión para estas cuatro naciones, cuya permanencia en Estados Unidos estaba en riesgo después de que la administración de Donald Trump intentara retirarles el beneficio migratorio. Con esta decisión, los migrantes podrán permanecer de manera regular en el país hasta mediados del 2025. Los nicaragüenses recibieron el TPS por primera vez en 1999 después del desastre causado por el huracán Mitch en 1998. Para 2021, unos 4.250 nicaragüenses ya tenían el estatus de protección, según detalló el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos. Costa Rica albergará uno de los centros migratorios gestionados por Estados Unidos para procesar solicitudes de asilo de migrantes venezolanos y nicaragüenses, anunciaron ambos gobiernos en un comunicado conjunto. Costa Rica se suma así al llamado Plan de Movilidad Segura, gestionado por Estados Unidos con el apoyo de la ONU, que ya contemplaba la creación de dos centros similares en Guatemala y Colombia. Esta iniciativa facilitará que migrantes de Nicaragua y de Venezuela que estén registrados en Costa Rica como solicitantes de asilo, accedan a vías legales para llegar a Estados Unidos y otros países. Sin embargo, los migrantes que ingresen de forma irregular a Costa Rica después del 12 de junio pueden estar sujetas a ser deportadas a su país de origen si no tienen una base legal para permanecer en el país. Lea los detalles en nicasmigrantesdeconfidencial.digital. La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol, CONCACAF, expulsó a Nicaragua de la Copa Oro 2023 como castigo por una alineación indebida de un jugador y que incumple los estatutos que hacen referencia a jugadores extranjeros nacionalizados. En este artículo se especifican tres cosas. Un jugador puede ser elegible para jugar en una selección nacional solo si nació en la selección en cuestión, en el país de la selección en cuestión, si uno de sus padres es nacido o tiene nacionalidad, en este caso nicaragüense, y tres, haber vivido al menos cinco años continuos dentro del país que se quiere elegir para jugar en la selección. Y en este caso, aunque el comunicado de la CONCACAF, la Confederación Norte, Centro y Caribe de Fútbol, no especifica el nombre del jugador en ESPN. Hemos leído que se trata de Richard Rodríguez, el jugador de origen uruguayo, que en el 2017 afectó para jugar en el equipo Real Estelí. Y cito, ¿verdad?, porque esta fue su declaración, le ofrecieron en el 2017 jugar para el Real Estelí y la selección. Es decir, que no había ni pisado suelo nicaragüense y ya le estaban proponiendo ser parte de la selección nacional. La selección masculina de fútbol de Nicaragua además fue relegada a la Liga B de la Liga de Naciones de CONCACAF, lo que representa un duro golpe para el fútbol nacional. Periodistas deportivos advierten que la sanción de CONCACAF podría ampliarse si se abre una investigación de parte de la FIFA sobre la injerencia de operadores del gobierno dentro de FENIFUT, la institución deportiva y rectora de esta disciplina en el país. Y muchos además denuncian al secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, de ejercer control sobre las decisiones que se toman en el fútbol nacional. Donde el señor Fidel Moreno, que es dueño del Real Estelí, siempre ha querido tener parte de las decisiones que toman en la federación porque él, desde antes que fundara el Real Estelí, las pretensiones de él era controlar el fútbol nacional. ¿Por qué él aprovecha la influencia que tiene, claro, por el poder que tiene del acercamiento con los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega para poder tener mayor como una jerarquía dentro del fútbol a través de su equipo el Real Estelí? Por eso el Real Estelí es el equipo con más inversión, con más ingresos, con más poderío y jerarquía junto al Dirian Henn, ¿verdad? En la Liga Nacional. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.